Hey Razers, hoy les traigo el listado de las reinas del drag que son mucho mucho más que artistas ya que ellas tienen una doble profesión y es que son muchas las dragas que antes de ser artistas famosas estudiaron la universidad y todas ellas están oficialmente tituladas en las diferentes disciplinas académicas la primera reina en la lista es avies hu sabías que ella estudió diseño para la comunicación gráfica y diseño de modas también es profesor de diseño en la escuela de artes de tonalá la segunda reina en la lista es galavaro esta chica tiene nada más y nada menos que un doctorado en ciencias biomédicas y es profesor e investigador en la universidad de guadalajara la tercera reina en lista es iris sets y ella estudió diseño gráfico sin embargo no lo ejercía como tal en algún momento de su vida antes de la más draga ella trabajó como traductora la reina número 4 del listado es killer queen ex participante de drag race españa ella trabaja actualmente como médico en un conocido hospital de madrid la quinta reina en lista es nuestra reining queen rebel morgue ella es licenciada en diseño gráfico la reina número 6 en la lista es la ganadora de la más draga 1 llevó a la grande nuestra chica es licenciada en gastronomía la séptima reina en lista es eva blunt ella es licenciada en diseño industrial actualmente tiene un estudio de tatuajes queer la reina número 8 es nuestra querida nina de la fuente ella se graduó como licenciada en diseño gráfico la novena reina en puerta es nuestra pupu alexis 3 xl ella estudió la licenciatura en artes plásticas la reina número 10 es soro nasty ella es licenciada en diseño de modas y en algún momento trabajó para la revista chic en monterrey la onceada reina es sirena ella es licenciada en diseño de modas e indumentaria del vestido también es profesor de maquillaje de caracterización y maquillaje escénico y por último pero no menos importante la reina número 12 es cordelia durango ella es licenciada en arquitectura y actualmente tiene su propia marca de pegamento para pelucas como ves déjame saber en la cajita de comentarios si ya conocías esta información creíste que las reinas del drag solo conocían los antros ya ves que no aparte de talentosas estas chicas son bastante cultas si te gustó el vídeo no olvides dar like y suscribir nos vemos en un próximo vídeo de icon tv bye bye a 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